El regalo Fue un regalo, lo supe desde el comienzo Imposible aceptarlo No tenía con qué llevarlo Ni dónde guardarlo Así Insistía en dármelo En dejarlo en la puerta de mi casa En mandarlo por correo En traerlo a la oficina Insistía, insistía, insistía Insistía, insistía, insistía Era un regalo imposible de tener Algo que puede incomodar por no saber En qué idioma está escrito o el propósito final Si me pide algo a cambio que no voy a poder dar Simplemente por no ser lo indicado para él Por sentirlo demasiado, demasiado Demasiado, demasiado, demasiado Sin embargo estuve un tiempo estudiándolo Y dejándome también ser probada por él Hasta que un día se abrió Y floreció Como un jazmín Me di cuenta al fin Que estaba ahí Solo para mí Insistía, insistía, insistía Demasiado, demasiado, demasiado Insistía, demasiado Insistía, demasiado